En el fútbol hay factores externos que condicionan un partido, personajes que siempre están en el ojo de la tormenta y cuyo criterio podría ser determinante en el partido. Eso lo sabe bien Junior Chumbiray, jugador pampillano que espera no tener esas complicaciones en el partido ante Sport Boys. Un equipo grande con el de nosotros que sin menospreciar nada, yo creo que el Sport Boys, los árbitros por ahí favorecen, favorecerán un poco, pero eso ya es cada uno de ellos, ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos lo nuestro y es la idea, hacer un buen partido allá y robarnos los puntos ahí en Lima. Se juega contra todo, contra todo, se juega con los árbitros en contra, se puede jugar con los árbitros a favor, con la gente, nosotros estamos preparados para cualquier cosa. Chumbiray ya conoce el campo, reconociendo que Boys tiene un buen equipo, pero confiado en poder superar las dificultades de la semana y demostrar que este huracán es un serio aspirante a conseguir el ascenso. Bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder jugar en esa cancha, es pesada, pero nosotros tenemos que hacer mejor las cosas, sabemos que somos conscientes que no estamos encontrando lo que quiere el profe, pero ahora es un partido muy difícil, viene el Sport Boys, buen recorrido, buen nombre. La idea de juego que tiene Julio Zamora es un punto importante que ha calado en el equipo, el salir a jugar de igual a igual en todos los campos con el objetivo de sumar siempre. Ellos tienen la obligación de llevarse los tres puntos, nosotros poder jugar tranquilos y agarrarlo así de contragolpe, pero es lo que nosotros nos sentimos tranquilos, jugar de local o de visita es lo mismo, el profe desde que llegó nos metió la mentalidad de poder jugar de igual a igual, local o visita, nada de tirarnos atrás y eso es lo que estamos haciendo ahora. El viaje hacia Lima está programado para el día viernes, trabajando el sábado para enfrentar el domingo a Sport Boys en El Callao.